Música Música Siempre queremos que las firmes Para correr su ambiente Cuando hay injustos ojos que me dicen Que mi barco nunca y para Si no lo me, no lo me, no lo me Sabes que Estoy aquí Tengo vida, mi vida Quiero vivir, la vida Me queda de vida Viva, mi vida Tengo vida, mi vida Quiero vivir, la vida Y me queda de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!